Música Buenas buenas, como están? Yo estoy relativamente tranquilo Estoy ya a muy poco de comenzar el segundo capítulo de Silent Hill 1 Un juego que en realidad siempre me ha dado esto Hice unos cambios Conseguí un emulador mejor, le metí un mejor plugin Realicé ciertas diferencias Conseguí nuevamente habilitar el control Ahora voy a jugar un juego de Play 1 con un control de Play 3 Es similar Y estoy prácticamente En donde me quedé la última vez Así como ustedes pueden observar Yo me había quedado justamente en la cafetería Y me voy a mover Mueve Jaringi Ok, que veamos acá Tenemos bebida hidratante Cogerla Uy, sí Tenemos Una linterna Sí Y tenemos Pues un mapa del área residencial Cogerlo Sí Entonces yo estoy en el café Y tengo que salir de acá Estos son movimientos tanque Uy, qué es eso Esto es Vamos a ver Antes de coger Esa cosa roja Cuchillo Seguro Y bebida hidratante Cogerla Sí Vamos a ver Pausado Menú Perdón, mapa 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 Estrema Select Es menú Pistola Equipar Salir Chet Bueno, estoy probando Un radio estará dañada No escucho nada Ok Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un radio ¿Qué está pasando con ese radio? ¿Qué está pasando con esa radio? ¿Qué está pasando con esa radio? ¿O no? Me voy a la rínguais ¿Qué? ¡Esto no es un sueño! ¿Qué pasa con este lugar? Muy poca vez le ha dado fin Entonces voy a seguir ¿A dónde pudiste haber ido? Creo que debo volver al Cayo ¿Qué es vos? ¿Eso es lo que vos crees? Ok, por ahí debe estar Charil entonces ¿Dónde se quedó? A mi derecha ¡Ey! 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 ¿Qué hay acá? ¿Balas para la pistola? ¡Obviamente! ¡Ah! ¡Tan rápido! Ah, tengo que acostumbrarme ¡Vos no pares de correr! ¡Vos no pares de correr! ¡Vos no pares! ¡Vos no pares! ¡Vos no pares! ¡Vos no pares! Aquí el chiste es acumular las balas porque las balas al fin de cuentas son importantísimas las basuras Entonces, mientras no me detenga muy... muy difícil que matame Es más cagado que un palo de dinero Entonces... Tengo que entrar acá y buscar algo ¡Vos no! ¡Vos no! Tengo las bolas en la mano, yo no me la cago en la vida Mira, aquí hay balitas Si, toda la pincha Vamos a ver cuántas balas tengo Tengo 60 balas Para cagarme todo Y aquí tengo algo que dice... ¿Cómo dice? A la escuela No sé She's at the school Se cansó quizás de las clases virtuales Midwich Elementary School Lo que más hay aquí Dice tapa del cuaderno Este dibujo soy yo Este es el primer dibujo que Cheryl hizo en el cuaderno que yo le regalé a los 5 años ¿Esto lo vas a llevar? ¡Claro que sí! Este tubo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte A ver, cinemáticamente hablando El juego está súper bien ambientado Y la película mantiene más o menos Este mismo tipo de tiro cinematográfico ¡Ah! ¡Corre perra, corre! ¡Corre! ¡Corre perra! O me puedo ir bien por Midwich Station O me puedo ir bien por Midwich Station ¡Corre perra! ¡Corre perra! ¡Corre perra! What the fuck man, what is this? Dothouse Calle Levy Y aquí hay otras páginitas que dicen Hey, quiero leerlas Bueno La calle Levy Ah, la acabo de pasar Entonces en una de las casas de los perros Hay algo Maldesaño ¿Qué te paras? Creo que era allá Y yo ya voy a empezar a matar perros Porque hace suerte Bueno, esta perros son perro de basura y este brother como perro estos perros de arriba ya están super muertos y Disculpa, pero esa pista que me dejaron es basura. Estoy en toda la calle Levin y aún no he visto ninguna casa de perros. Bueno, será el pico. Acá escondieron la llave de la casa. ¿Cogerla? Sí, con toda la lucha. No hay lo que debe ser acá. Uso la llave de la casa. Voy a ver cómo estoy de salud. Creo que estoy bien. Bueno, miremos rápidamente para qué sirven todos los ítems. Voy a tomar un poquito de agua. Número 1. Tipo bebida hidratante. Cantidad 2. Provee nutrición para recuperar un poco de vigor. Número 2. Tipo botiquín. Cantidad 1. Recupera una moderada cantidad de vigor. Número 3. Pistola. Cantidad 15. Recibida de civil. Carga hasta 15 tiros. Número 4. Balas de pistola. Cantidad 44. Munición de pistola. Número 5. Cuchillo. Difícil de usar, pero mejor que nada. Número 6. Tubo. Tubo de 0, 1 metro. De largo alcance uso limitado. O sea que se va a morir el tubo. Número 6. Linterna. Prende apaga. De un toque, está en la camisa. Número 6. Número 6. Radio portátil que emite un ruido cuando detecta enemigos. Número 9. Nota a la escuela. Cherry le escribió a mano a la escuela. Bebida hidratante. Ya tengo todos. Ya vimos todos los ítems. Bloqueada. Aquí lo que hay son balitas toda la vida. Dice, el TV no prende, debe ser porque no tiene energía. Claro. Un apago. Nada especial. ¿Qué pedo es en esta taza? ¿Puedo tomar un tecito antes de ir a matar perros? No, no puedo. Lo difícil aquí es el movimiento tipo tanque. Son balas de pistolas cuadras toda la vida. De ahí. Yo como a mencionar un tecito antes de ir a batería. Usan vidri ratante, conmercados. Se abrí, no se abrían, ilegalaban a papa. La mibera está desocupada. y como somos el padre de la cobardía a guardar ¿sobería escribir? claro que sí casa dato 1, grabación 2, hora 15, 20 y a unos para afuera no, no, no aquí había algo no, no hay nada pero me parece mapa ajá, algo está escrito en el mapa que está colgado llaves del eclipse ok en la calle Elroy debería estar ahí en esa esquina pero parece que hay que ir por el callejón que está atrás de la cafetería copiado el mapa vamos a ver bueno hay tres cerraduras no puedo ir entonces sí tengo que ir a buscar la llave del eclipse vamos por ellas estoy tengo que subir doblado a la derecha pasar la calle y meterme aquí pasar la calle además del callejón ahora sí pasar la calle y meterme aquí por aquí es clarín que sí vamos a cruzar todo este callejón hasta el fondo cuando salga del callejón tengo que hablar a la mano izquierda vamos bien y después la mano derecha ahora sí va a jodir cobarde mira lo que tengo no puedo pegar otra esta es la llave del espanto cogerla así y aquí hay algo más no hay hidratante sí sí todo el papel sí esto me lo voy a tomar cuando pueda llave del espanto llave del jardín de la casa que estaba dentro de un buzón de correo salir ahora tengo que ir aquí por la calle elroy hacia arriba para supuestamente ahí tiene que haber algo que hay algo más a la calle de la calle a la calle ¡Gracias! 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 ¡Sais! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya me despertaron? ¡Déjame! Uy, es como la bucaracha que sobra para la pistola, si gracias, llave de león, si, no hay nada más y no hay nada más y no hay nada más y donde estará el tercero Uy, si necesito tomar, amigo y no hay nada más 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 y no hay nada más